Música Capito racita como estan? Yo soy Macapón y bienvenidos al capítulo 4 de la pantalla Seguimos, seguimos racita, seguimos Ya se que el pinche episodio pasado dijeron No mames, esta bien pinche largo ¿Por qué? Le digo porque ni le di en los comentarios Pero ya se como se quejan cabrones Si ya se que van a decir que esto es muy pinche largo Pero ni pedo racita, asi es este pedo Disfrutenlo, disfruten como se violan a Tuntún Como me violan a mi, como se violan al Ricker Bueno racita A los huevos del Tuntún también se los violaron Entonces vamos a darle chicharrón a la gallina Y saluden Ah me esta echando un whisquito Raza Por cierto, saluden a los del stream y a los que van a ver el video Ok Raza, aquí le vuelvo a su compa Tuntún Oh que puta madre wey No, ya me interrumpes loco, que pedo Me debo, me debo Andale Ok Raza, aquí su compa Tuntún Dándome una cheve Nada más una Porque puta me vuelvo después Andale Jajaja Ya saben, vayan y chequen el canal de La Capone Mi canal, ahí andamos viendo videos Yo subo cada 3 meses, pero subo Andale Ricker ¿Qué onda gente? Yo soy Darryker y bueno pues aquí seguimos en el cuarto capítulo de Raccoon City y a ver qué onda. Piqué al start. Edición Ciudad Mapache. Para usar la habilidad activa, pulsa Y. A la verga, cuál habilidad activa güey. A su puta madre, me vengo enterando hasta que lo compré en el episodio pasado. Oh mamen. Pinches consejos a buena hora llegan los putos. Ya sabes, así son. El juego está chido, loco, pero como que le falta un poquito de movilidad, güey, es lo que le falta Vamos a ver el... Yo creo que no sacaron todo lo que tenían para el 6, Raza, porque el 6 va a ser definitivamente mejor que este Claro, güey En el 6 ya se van a encuerar las viejas Ah, pues ahora sí con más ganas la garra ¿El juego o la riata? Ah, bueno Oh, ok Ah, güey, rápido, güey Pa' puñales se pintan solos Pinche fábrica Oye, pues tienen billete los güeyes de Umbrella, pues sí No son tlacuaches como nosotros Ah, con este lado Pues no sé, güey Ya, ¿por dónde salimos, cabrones? Ah, aquí está Espérate, ya sabes que yo como siempre Ah, ve, güey Eh Me dice invisible, putos Me dijo su madre Ay, güey Ah, estoy infectado Qué pedo, güey Volando, infectando Ah Pinche china loca, güey Son ahí, güey Parece que me han infectado Vengate Muere, muere, muere Está chido, güey Que te pueden infectar hasta eso, güey Si, güey Si, güey Si, güey Ah La vieja me quiere morder Muérdeme, pero el pito Corre, corre No mames Qué putiza le estoy dando a estos pinches zombies, güey Que patadas de rebelde, güey Uy, me volvieron infectar, güey Todas, fué No mames Ah, yo también No, pues ya valió verga Ya me infectaron a mí también, güey Ahora estamos violando al espectre, güey Ándele, güey Nada de pinche computadora, pendeja Por no hacer nada Qué pedo, corre bien estúpida La vieja, güey, mira Ok, creo que Creo que no hay que disparar, güey Ajá Creo que hay que ir a la puerta corriendo, güey Y nada más hay que irnos Eh, ve, güey Ay, güey, hay una necesidad de madre Yo me hago invisible, güey Voy a la pinche puerta, güey Yo ya voy a entrar, yo ya voy a entrar ¡La verga! Güey, esos bichos Bien desaparecieron, güey, qué pedo ¿Dónde estás, son tú? Cubre atrás, atrás, güey No, man, no, ya valió verga, güey Mataronlo luego Güey, no, man, es que son un chingo Pero por qué tantos, güey Pero por qué tantos, güey Nada de Ricker, te están abrazando ¡Qué pedo! Espérate, espérate, corre, 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 pendejo, corre A ver, ¿tú, tú, dónde andas? No mames, güey Mira, aparte está el pinche francotirador, güey, disparándonos, güey Ah, la verdad, el pinche Ricker sí corre como esclavo, el culero Mierda, se empare más allá ¡Ah, güey, ojo, güey! ¡Farman, güey, mate a dos, güey! No nos van a llegar zombies por atrás, pues no, no mames Mira, acá hay balas Acá, güey, acá, acá ¿Dónde, dónde? ¡Cubridme! ¡A la verga! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Venid! ¡Venid! ¡Aaah! Ahí está, vamos, vamos, vamos Ya traigo un Sprite de primeros auxilios Ya traigo un antiviral, por si no ¿Y ahora quién falta, güey? Ahí está ¡Ah, la verga, eh! Su pinche madre con los ruidos de aquí Pero lo que sí me dejó de gustar un poquito De los resíes Es que dejaron de dar miedo, güey, ¿no? Como que se volvieron en un pinche Left 4 Dead cualquiera O sea, como que les falta aquel, aquel suspense y rompecabezas que Que eran antes ¡Mueran, putos! ¡Mueran, mueran! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Toma, güey, toma! Ese güey se está masturbando de montar la columna, güey, qué pedo ¡Mueran! ¡Ahí, güey! ¡Qué, qué pedo, qué pedo! ¡Vamos atrás! ¡Eh, no me bombistes, hija de la chingada! ¡Buena! ¡Ah, ese güey trae un antiviral! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡No te más, no te más, no te más! ¡Muere, culero! ¡Muere! ¡Muere, cuero! ¡Está perro esta madre, güey! ¡Huey, cabrón! ¿Quién te mato? ¡Muere, mamen! ¡Me mató, güey! ¿Dónde estás? Ah, aquí estás. ¡Ay, güey! Es que hay de los... ...los pinches Spec Ops aquí también, güey. Ahí está ya. Verga, güey. Qué olio, verga esto. Muerte, muerte, muerte. ¡Las mames! ¡Son dos güeyes! ¡Los zombies hablan de las pinches tumbas, güey! ¡Sí, me mataron los hijos de puta, güey! ¡Con todo y que me les hice invisible! Güey, ese güey del Spectre trae una escopeta, güey. ¡No mames! Se la metieron por el culo. ¡Va a morir! ¡Va a morir, güey! ¡No mames! ¡Ay, ya me morí, güey! ¡No mames! ¡Le mataste! ¡Le mataste de puta! ¡Adiós, o tú! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me junda putiza! ¿Y ahora? Güey, esos güeyes... ...mejor... ...mejor juguemos la campaña con uno de esos culeros. ¡Ya! ¡Sí, güey! ¡La atinan mejor, güey! ¡Presa la verga, güey! ¡No, nada! ¡No! ¡No hay policías, güey! ¡No hay policías, güey! ¡No hay policías! ¡Ah! ¡Aquí hay balas, güey! ¡Dónde estoy yo! Mira, aquí es bueno ver para agarrar los agarras de espalda si hay balas, güey. ¿A quién se le extiende por el cuerpo o qué? Cómo vamos, cómo vamos, cómo vamos. A ver si esa hija me quiere rasguñar, güey, qué pedo. Yo no. No, el espectro. Más a los pendejos como quieran, nomás estorbo. No, 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 no. Ah, la verga están esos pendejos, güey. Aguas. Ahí va a granada, güey. A la verga. Qué joder. Aguas, aguas. Aguas atrás. Aguas. Aguas. El primero que vieron. Deja, güey por balas. Ahí vienen. Ahí están las balas, estaban aquí. Ya se murieron, pero no. No, pues después de toda la bola de granadas que se les aventaron, güey, ya si no. Perfecto Estoy tan grande No van a meter el chorizo wey Nomás me debe matar Ok ¿Dónde están? ¿Dónde están? Muertos muertos Ve la que ponen ayuda eh Ah si le hiciste daño a la granada que lancé Ok Ya está tirado Yo Ahorita no te puedo revivir wey ¿Ya lo está reviviendo? Ahí está Let's go let's go Ya, ya lo reviví ¡Muevo! Puta que pásale y escóndete wey Porque están de la verga aquí wey estos weyes Vamos, 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 vamos Go, 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 go Cuiden pinches viejas Cuatro capítulos raza Y no me abren las piernas a este par de viejas A ver si pa'l quinto Después de unos vodkas se aflojan A la verga que es eso wey A la verga que todos van arrastrándose esos weyes A la madre wey Hay que abrirlos todos wey, córrenle A la madre wey, aquí hay un chingo de zombies Hay que abrirlos de aquellos Pásale, pásale wey, pásale Te cubrieron, te cubrieron Ese biche vieja te vomito wey A la otra ¡Gracias! Ya está Corran, 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 putas, putas, corran No me digas Ah wey ¿Qué pasó? Y o qué? Me pasó al Capón Aaaa me infectaron wey Que se está No se transportó Me breathso el Capón Yaa ya 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 Aquí ya tengo uno con el... A ver vengan wey Yo tengo un Sprite, tengo un Sprite Ahí quedo Ya llego, ya llego Al huevo wey Esto te ayudara Oye medio Ya de regreso de Las Vegas, güey En medio del pinche aeropuerto, atrás de una De un mostrador, güey Una vieja guacaré, guacaré, güey ¡Ah, la verga! Pero así enfrente de todos, güey Valeéndole, verga Yo creo que todavía la peda, güey Porque la vieja, yo dije, ah, bueno Mínimo, ha de traer bolsita, ¿no? Qué verga, güey, la bolsita es lo que menos trae Ahí en las manos, güey No, nada, güey No, así toda No mames, no tengo arma No mames, no mames No mames, no mames Ah, está ese puto Si alguien tiene hierbita, güey, ya voy a morir ¿Dónde estás? Ven, 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 ven Güey, esos putos no se mueren Es bueno, para que me ayuden a matar a ese par de culeros ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué peor Nos disparamos al mismo tiempo, qué tal ¿Qué tal? ¿Qué tal, güey? Buena Metralleta recogida No, es mi pito pulera ¿Eso es el camino automático? ¿Endemes y sus armas? Mando, hemos llegado al almacén Bien, dentro habrá un terminal Habrá una computadora ¿Dónde está la pinche computadora? Ahí está la computadora Orden de retribas Vamos al orden Accediendo al sistema Ah, pinche güey Mínimo en el Resident 5 Cuando debiera interactuar El güey se ponía a teclear la computadora Aquí mágicamente se activa todo Nah Eso me caga Me caga de los juegos Deben ser un poco más Más realista Raza, que le metan ganas Escuchen Escuchen los hielitos Ah Huevos, racita Y es el día uno de la dieta Estamos tomando whisky con agua sola Porque se preguntaban Qué interesante Pues aquí se pone a llorar con los juegos nuevos Porque no puede sacar perros Para el Black Ops Significó toda la vida No me dispare, cabrón Del otro lado Amiga, pero aquí no hay dónde cubrirse, güey Cámaras No mames Son 18 cámaras de seguridad Caray Me lo he volcado Güey, pero ¿Y cómo son, güey? Ya veo una Ya veo una La cámara, güey Una bolita, güey Ay, pinche zombie No, ya ve la cámara ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, güey? Mira, trae un MP5 Aquí está mi puerta cerrada Allá abajo ¿Qué marca, güey? Tres de 18 Tres de 18 Lleva A ST-103 lo estaban programando Ah, es el Nemesis No, no es Nemesis, este es otro, vele la cara Es el Tum Tum Nemesis Mira estos weyes, vean, se queman, se queman Putos, pasenle A ver si hay muy chingones Vengan, vengan ¿Qué pedo wey? Yo ando perdido wey A la verga Aguas, ya van a salir, van a salir Ahí estoy wey de la araña wey, qué pedo Qué cagado wey este wey de la araña wey Por las escaleras ¿Dónde estás? Fuera arriba Ahora les traed con cuidado el parásito del corte T-103 ¿El parásito del donde? Vamos a activar este wey Ahí van wey corriendo wey hacia ustedes, qué pedo Vaya wey, tienes que pegarle a la cucaracha Ah, le metiste el pinche Pinches de oidote que le pusieron a mi compadre, eh Un chichuchote Un chichuchote ¿Para dónde? No sé, pues para donde marca esa madre, ¿dónde está wey? ¿Arriba? A la verga, que, 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 que me atacó Ah wey La infección se apodera de mi Se está apoderando la infección del Tumtum No, pues debe ser para arriba wey, ah si es para arriba, por acá wey No, aquí hay una pinche puerta, qué pedo No, pero esa madre no te lleva a ningún lado wey Yo vengo de allá, dice puerta cerrada wey, a la de acá Puerta cerrada wey, a la verga y ahora por dónde, de por sí duran Pinches mil horas los putos capítulos de esta madre Si, es por arriba wey Wey, pero ahí hay una pinche araña, peludos Muere Ah, es por acá wey No está ahí a la verga, pinche araña, peludos Ah, es por acá wey Madre, cómo tardan en morirse esos weyes ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aguas Aguas con la araña, aguas con la peludos Sí Ahí está allá Pero que no era por la puerta wey, que nos teníamos que ir, porque estamos corriendo como locas atrás del tumtum wey Yo ando buscando... ¿Para qué, papá? Dame una navaja suiza Estoy buscando una cámara A la verga Mierda ¡No! Ya le iba yo a instalar una cámara wey, qué pedo, aquí está cerrado La puerta está cerrada O sea que... O sea que... O sea que ya valió verga Los necesitamos ¡A la verga! ¡Qué pedo ese wey llegó y se... se resbaló! Yo voy a correr wey, ahí se ven a la verga No, córrele wey, porque ese wey está cabrón No, pinche araña, no te trepes ¿Qué es? Viene detrás de mí ese wey, qué pedo A ver, yo voy hacia una de esas madres wey Puta, pero me persigue ¡Muere, puto! Tumtum, distrae ¡Me va a meter el pitón ya! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! Mis arañas están corren con locas Distrae a ese wey y a ti siempre te toca distraer al zombie wey ¡Jajaja! Ok, ya tengo una tarjeta wey, qué pedo ¡Pum munición! ¡A la verga! Ahí dejó una granada wey, quítate ¡Dame, no, no! ¡Ya me tumbó, córrele! ¡La verga, wey! No, pues no mames, no atostend... ¡A la verga! ¿Me mató? ¡Sí, wey! ¡Qué pedo, me mató, wey! ¡Me mató, wey! ¿Se mató? ¡Pinche araña, me metió las patas por el tubérculo! Es que si se te... si te... si te... si te... si te trepa la araña, vale madre wey ¡Corre Pelayo, corre! ¡Ay, un hombre sote! ¡Un hombre sote! ¡Un hombre sote! A ver, ¿ahora dónde vamos? ¡Un hombre sote! ¡Un hombre sote! ¡Tengo que encontrar bala! ¡Verga, ya llegó otro, wey! ¡Todo, wey! ¡Pinche Ricker es otro pedo, eh! ¡Yope! ¡Estoy luchando contra el mundo y una araña, wey! ¡No mames! ¡No mames! ¿Cuántos se vienen contra ti? ¡No mames! ¡Ve cómo estoy, wey! ¡Ve acá también es una pelea, wey! ¡Ya! ¡Ahí vienes, wey! ¡No mames, no mames, no mames, no mames! ¡Córrele, córrele! ¡Ay, wey! ¡Ruimite, ruimite! Con ese... con ese... ...en ese pedido, wey. ¡Ay, wey! ¡Córrele! ¡A la verga! ¡No mames, que está abajo! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Fuck! ¡Esa mierda está abajo, wey! ¡Esa mierda está abajo! ¡Verga, wey! Bueno, ese wey viene por el otro lado. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Verga, son un chingo! Mira, mientras tú... Mientras tú... Mientras tú... Mientras tú se la mamas y lo distraes. ¡Qué pedo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por dónde hay que subir? ¿Es igual por arriba? ¡Ay, wey! ¡Sí, wey, 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 wey! ¡Verga, wey! ¡Pero está lleno de arañas y mamada y media y de ese, wey! ¡La verga! ¡No a la verga! ¡Me exploto, wey! ¡Con estos putos, wey! ¡Solo no me voy, wey! ¡Abre la puerta, wey! ¡Ah! ¡Ya, ya van a poder, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¿Qué me dieron para mis chicles, cabrón? ¡No! ¡Bueno, ya ven, raselacapon se tuvo que morir para que pudieran pasar, wey, wey. Ah, para que viajar para allá! ¡No mames, wey! ¡Le di como 40 vueltas al pinche mapa, wey! ¡A huevo, men! Sin balas, y ahora que pedo? Ahí voy, ahí voy Ah, no tengo balas, no mando ¿Dónde hay que ir, wey? ¿Por la izquierda? Por el derecho, por donde va Tumtum Yo ya lo rodeé, wey No, no te tires La verga, que es loco ¿Ves bien? Ah, wey, corre, corre ¿Y ahora por donde, wey? Ah, la verdad, wey Que charaña culera Necesitamos desactivar la otra ¡Suéltame, zombie! ¡Suéltame, puto! No mames, wey, están todos Vanos a una granada Vámonos Dale, cagón, no Está la otra Aquí está, aquí está, aquí está ¡Mame, wey! Ahí, wey Ahí está, wey ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ya está Ya está Voy a escapar ¡Ya me atoró, ya me atoró! Verga, wey ¿Por qué son tantos, wey? ¡Qué pedo, wey! Le lanzé una granada Ahí está ¿Por aquí, por aquí? ¿Por el medio? Córrele, 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 córrele Llegan la escena de granada ahí, tontumo ¿Dónde estás? Pásale, pásale, pásale Sí, wey, 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 wey Verga, ¿dónde estoy? ¡Corre, corre, pelado, corre! Ahí está ¡Mames, qué desvergues es esto, wey! ¡Move, move, bitches! Está chido, chingos de acción, raza, eh ¡No mames! ¡Se viene el tío de tontumo otra vez, wey! ¿Cómo se matan esas razas? ¡Corran, corran, corran, corran! Yo ando corriendo en putiza El espectra, el espectra, a mí no Ya estoy en el elevador, wey ¿No hay balas aquí? Sí, wey Está arriba, ¿va? No está ¡Arriba, arriba, arriba! Aquí voy, wey Aquí traigo balas, wey Sube, 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 sube ¿Por dónde? Ponte el tontum No voy por él Allá viene Ándale, tontum Pues venme, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Atrás de los pinches tubos Para atrás, para atrás Vente Aquí, 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 mero A la verga, todos locos ¡Ah, por acá, wey! ¡Huye, huye! ¡Corre! ¡Pígate culo! ¡Date una vuelta! ¡Jajaja! ¡Pedo! Si, ya traes una, ahí está ¿Ya? Bueno Métanse al elevador, wey ¡Ahí viene! Con tal de correr de este pinche lugar, wey Está bien Está bien intenso, wey, este pedo Está bien intenso este pinche capítulo, raza Imagínate lo más difícil ¿Cuántos hay más difícil que este nivel? ¿Uno o dos? ¿Dos más? Dos más, wey, imagínate No, sácate a la verga Yo mejor me desaparezco, wey ¡Jajaja! 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 Ese wey se va a levantar No te levantes, puto ¡Da a la verga! ¡Dala verga! ¡Yo quiero una de esas, wey! ¡Dala! ¡Qué pedo, wey! ¡Necías sangrantes, Morphe! ¿Qué nemesis? ¡El Cotomotrix otra vez! ¡Jajaja! Ese no, es el Benítez ¡Presedemos! En su actual estado, ese nemesis atacará A ver, ¿y cómo te...? ¿Cómo lo desactivo, wey? ¡Qué militarlo, wey! ¡Qué pedo! ¡Esté sangrando a la madre! Sí, pero hay un chico de zombis aquí ¡Hasta los zombis están corriendo de ese wey, cabrón! ¡Mira! ¡Hay que salarlo a los tanques, wey! ¡Hay que salarlo a los tanques, wey! ¡Hay que salarlo a los tanques! ¡Pinche zombis! Hay que salarlo al pinche tanque, wey Pa' tronárselo al culero, wey ¡V*****, cómo atordimos ese wey, cabrón! Aca hay spray de primeros auxiles abajo, eh Ahí va, ahí va, ahí va Ahí voy Ahí fuiste Merga, güey Huevo, de que te va a llevar toda la verga, ¿no? ¡Ah, la verga, güey! ¡Revívanme! ¡Revívanme! Hasta abajo, güey Pero acá por una escalera, hasta abajo hay granadas y mamá y media ¡Ve para allá! ¡Hija vieja, brinque, hija de tu puta! Hasta deja, deja que vuelva en funciones ¡Corre! ¡Qué pedo, güey! ¡Ah, cabrón! Güey, como madre, vamos a... ¡Ah, mira, me dieron dos granadas, güey! ¡Pégase, pégase, 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 pégase! ¡Voy por el otro spray, voy por el otro spray! ¡Ustedes pégase ese, güey! ¡Ah, bueno! ¿A qué traigo, qué traigo? ¡Acá ahí, acá ahí! ¡Dónde estoy yo, güey! ¡Me acabaron las balas, güey! ¡Ahí vienen, güey! ¡Ahí son los tanques, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está! ¡Ah, el backup que nos va a coger, güey! ¡Es el backup, el backup de él, güey! ¡Son spec-ups! ¡La verga, güey! ¡Mueranse, hijos de puta! ¡Huevos! ¡Para eso son los barriles de arriba, güey! ¡Para chingarte esos güeyes, ya! ¡Faltan pocos, faltan pocos! ¡Run, Forrest, run! ¡Está ahí, me chingé uno! ¿Dónde está el Nemesis? El Nemesis aquí lo traigo entre las piernas, güey. ¡Mames, güey! ¡Está bien perro! ¡Dónde se puede hacerlo con algo más, güey! ¡Buenve, pebro! Mierda wey Mierda wey Hay una escalera Hay que bajar otra vez wey No wey Mierda 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 Esto es lo que trato wey, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga, usa, usa el spray de capote El anti mosquitos wey A la verga otra vez wey Ah, aparecieron Spec Ops y Vali verga Voy para allá Voy para allá Duntun, ya vale verga, apúrate, apúrate, apúrate Nooo, me eché el spray, que mamadas wey Wey, el Spectre Ese wey del Spectre no se mueve wey Está haciéndose bien pendejo A ver wey, yo voy por Duntun Está saliendo en la tele el Capone, no lo vayas a creer No, como crees Mira, mira, mira Ya para no salir en la tele Ya para no salir en la tele Dale canal, vuelve Ya estás en marcha Abre bien las armas Verga con este wey, donde esta wey donde esta Yo tengo granadas Necesito cobertura Ya se le ve débil wey, de un huevo Ya está ya Ya está ya Orale Ahí está Mira Y chingeringón Por el culo puto Andale wey Mira Así es el Tuntun cuando se lo acaban de coger Tranquilito, tranquilito Jajajajaja Ah madre Rosa Ya se volvió a alborotar este hijo de la verga Ya se volvió a alborotar este hijo de la verga Dame Rosa, capítulo 4 Si A la verga Agarraron un misil Ahora le dieron la La chingona No mames wey Ah bueno, va por los stars wey No, si funcionó Otra vez eh wey Otra vez eh Es que mira wey Espérate, espérate Como te va a dar a wey A poco A mi me dio a wey Es que dice veces muerto Que le dio a wey Es que tienes que reunir objetos y la mamá Para que te de otras cosas Iyyy a mi no me dio tanto nivel wey Bueno, mi pedo raza Este fue el capítulo 4 de la campaña Todo bien crazy loco este el capítulo Mucha acción Su puta madre con el nemesis Y bueno racita nos vamos en el capítulo 5 Continuamos Jajajajaja Jajajajaja Otra vez me interrumpe Otra vez wey Jajajajaja Ok dale te voy a dar chance de lo que yo pasé primero hace rato Jajajajaja Dale gente muchas gracias por estar viendo estos capítulos Ojalá les estén gustando Me están metiendo el camote Pero ahí estamos dándole duro Dale, cuídense Chequen el canal del Compa El Capone Dale, dale gente Muchas gracias a todos Chis vatos Entre más se tardan más megas para subir el puto video Jajajajaja Saludos raza Chis vatos Chis vatos Chis vatos Chis Gracias por ver el video